Ante nada es una profunda decepción, estábamos orgullosos de la sabiduría de los suizos, pero no contábamos con la campaña racista, islamofóbica de la UDF y la UDC, dos partidos racistas de extrema derecha, que propagaron el temor y la desconfianza. Y fue así como ganaron, lo que no tiene nada que ver con la presencia musulmana aquí y su ejemplar integración, sino que tiene que ver con la estigmatización de los musulmanes. Los minaretes no tienen significado alguno, ni quieren decir nada. Pero se dice que no tiene que ver con las torretas, sino que esto es un prejuicio para poder atacar el islam. Definitivamente hay alguna inquietud, pero utilizaron las agresiones y los insultos para encarar esta cuestión. Ellos debieron ponerse en contacto con musulmanes, ya sea funcionarios o autoridades para poder integrar un plan positivo y así estructurar la integración. Gracias por ver el video.